En la noche me dormí y al despertar mi cabeza no encontré y la busqué. Mi cabeza encontré entre mis rodillas, mis manitos tocaban mis piecitos, mis orejas a la altura de mis cejas, mis deditos eran como mil pelitos. Y mi boca en lugar de mi ombligo y mi ombligo donde tengo mi nariz. ¡Ah, ah, 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 ¡Chís! Todo se desordenó otra vez. Otra vez Mi cabeza Encontré entre mis rodillas Mis manitos Tocaban mis piecitos Mis orejas A la altura de mis cejas Mis deditos Eran como mil pelitos Y mi boca En lugar de mi ombligo Y mi ombligo ¿Dónde tengo mi nariz? A, 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 a Todo se desordenó Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez